En el marco del programa de extensión que se hace encontrar UABC en 2013, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales del Museo UABC, les da la más cordial de venir esta tarde a la inauguración de la exposición Santos Patronos Nacionales, Historia y Relicción en Baja California, Siglos XVIII y XIX. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Arturo Mario Pávez, director del Instituto de Investigaciones Culturales del Museo UABC. El doctor Mario Mario Vecillas, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales y fundador de esta exposición. El doctor Héctor Rubio Chavallín, coordinador del Museo UABC, inició ahora con la exposición que hoy se presenta. Asimismo, agradecemos de una manera especial la presencia en el residuo de los trajes Martín de Torres-Guach y Raí Bartolomé de la Corre, ambos de la comunidad dominica. Gracias. Entre el público nos acompaña la señora María Cristina de la LUF, presidenta de la Trama de Municipal. La señora Mariela Catalina de Número Presidenta de la Fundación Museo Suave del Niño La doctora Susana Petrano Directora del Museo Suave del Niño Y por manera nos acompañan también académicos y investigadores de la Universidad Autónoma de Rafa, California sean todos bienvenidos Antes de la sesión y para la sesión de nuestra ceremonia de inauguración escucharemos las palabras del doctor González Arrúñez Flores Director del Instituto de Investigaciones Culturales del Museo UABES Bueno, muy buenas noches Bienvenidos todos a su casa a la ONCE, a su museo Estamos encantadísimos de que nos acompañe una vez más Temos muchas caras conocidas muchas caras que no veíamos hace un tiempo y nos da mucho gusto que estén de regreso con nosotros Saludos primero a la gente de nuestra campaña de presidio al doctor Maraña, al director Rubio, a los aires de los míos y también en particular a nuestros invitados especiales del público a la señora Maraña y a nuestra amiga Susana Pérez a la señora Terán Y bueno, para nosotros esta exposición es muy importante como ustedes saben y como lo he dicho en muchas ocasiones Gracias, doctor Felipe Pamea, director de la Universidad A partir del año anterior, en el viernes específicamente y con un programa de extensión de la Ciencia y Cultura de la ONCE la Universidad ha buscado regresar a la comunidad aparte de toda la comunidad, de la comunidad no está todos los días En ese sentido, hemos entendido en el museo particular una labor importante y ahora me parece que aquí se nota todos en la cara un poquito de cansancio, pero es un cansancio feliz y además de todas las actividades que estamos llevando acá afuera pues para nosotros siempre, más importante va a ser nuestro museo en ese sentido y gracias al apoyo del doctor Maraña y de nuestra compañera Mara Galli que nos han compartido con nosotros todo su conocimiento y como siempre gracias al excelente trabajo de todos nuestros profesionales de la museografía cabezados por Héctor Rubio de Ochoa Barí tenemos hoy el placer de poder inaugurar esta exposición que además sigue, digamos, comenzando con lo lógico de lo que vimos anteriormente Hace unos meses tuvimos aquí la exposición de humanos que tuvimos en colaboración con el Museo Nacional de Tecnología que ahora tenemos en este culto en donde está gran parte de nuestra colección en donde lanzamos, digamos, una colección de objetos que nos ayudaron a conocer mejor a nuestros juegos de vía atractivos Ahora vamos a la siguiente etapa, digamos, teóricamente damos un salto hacia las misiones donde buscamos que todos ustedes que nos acompañaron en la exposición anterior puedan dar a conocer un evento distinto, igualmente relevante y trascendente en nuestra historia Sean todos bienvenidos Muchísimas gracias y estén en su casa En este día tenemos la participación del Dr. Mario Mario Marcillos investigador de este instituto quien nos permitirá unas palabras Bueno, muchas gracias Buenas noches Quiero agradecer todo el apoyo del instituto para esta exposición Esta exposición es un sueño largamente adorado Hemos logrado realizarlo gracias al apoyo de Héctor Chabalí y de Carmen y de Carmen de colecciones Entonces, realmente estoy muy contento y me agradezco la presencia de Fray Martín y Fray Bartolo Riggs y nos hacen el honor de estar aquí Es para los historiadores un poco complicado nuestro trabajo porque generalmente trabajamos con gente muerta Entonces, es muy entusiasmante Es un gran entusiasmo ver que hay ascendientes de los objetos de estudio entre nosotros Así como los antropólogos discutan a los descendientes en los grupos indígenas Yo tengo la fortuna de tener la amistad de los padres dominínicos También he hecho relaciones con los de Querétaro y eso da un estímulo importante para esta exposición Les quiero decir que no vamos a hacer una visita guiada como es costumbre porque nos vamos a invitar a la conferencia en plática que vamos a tener en el auditorio Todos cómodamente sentados les voy a poder platicar lo mismo que está aquí nada más en el PowerPoint Entonces después pueden venir y disfrutar con cada lado la exposición pero básicamente está centrada en tratar de mostrar que es un aspecto de la larga historia afrocaliforniana que va desde los grupos indígenas hasta la actualidad y esa es la religiosidad que se trajo a esta región en el siglo XVIII y parte del XIX y que es muy importante para entender los nombres y algunas características de los barcos que se refieren en el sector realista Entonces mejor les invito a pasar a la conferencia y quisiera pedir el favor a los padres para Miguel y para el doctor si pueden cortar el pistón para que se haya muy significativo lo hiciera En este momento que la compañía y la palabra de la exposición Santos a los fundos nacionales Historia de la Región en Baja California en el siglo XVIII y XIX y como lo dijo el doctor Magana invitamos a todos los presentes a que nos acompañen y a la mayoría de esta exposición que es totalmente sensible y a las 7.30 es retengada la conferencia y la victoria que lleva por título Misioneros Santos y Misiones en la plataforma de la Vida en el siglo XVIII Sean todos bienvenidos a la ley a la ley que es bueno empezamos con una pieza como siempre si funcione la visita de guerra empezamos con la pieza que es la hija de Rosario donde está San Francisco y Santo Domingo y San Francisco y San Ignacio y entonces tratará de apostar el ínfalo que ven entre las tres obras principales que se han dado en la edición de San Juan por eso hicimos trabajar en esta primera pieza donde se ve la vinculación de las tres obras después pasamos a las formaciones que sufran que en todas las penínsulas son varias pero en el mismo Evangelico ya fueron tres obras entonces de las formaciones jesuitas sur al norte tenemos una visión dedicada a Santa Católica creo que es una de las demás que ha sido conservada como edificación después está San Francisco de Borja y la visión de Santa María de los Ángeles entonces en cada sección tenemos los jesuitas con las tres visiones ¿no? y con piezas en el siglo XVIII y XVII a tratar de mostrar que esa religiosidad que trajeron porque la mayoría de los visioneros eran de la religión española o de la religión europea entonces esa manera la intención de esta de la exposición entonces tenemos la sección de los jesuitas después los franciscanos ahí incluí dos visiones que no están en este tres visiones que no están estrictamente en Baja California que es San Diego de Alpera la nación de San Pedro y San Pablo de Viento Gutiér que está hoy en Ocres, Arizona y la inmaculada Buísima Concepción y también que va en Arizona y después está la sección de los dominigos donde están todas las sesiones de los dominigos que está de este lado empezando obviamente con Nuestra Señora del Santísimo Rosario y después Santo Domingo de Guzmán y así sucesivamente las diferentes fundaciones en cada fundación está una ilustración de este de el Santo Santa o Adonación Mariana que tiene relación con el nombre de la visión bueno entonces cruce la exposición en la conferencia Buenas noches a todos en el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC 2013 la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo les da la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia magistral Misioneros Santos y Misiones en la California Dominica a fines del siglo XVIII y XIX que en unos momentos impartirá el doctor Mario Magaña Mancillas investigador del ICMuseo bien que me voy a permitir leer algunos datos el doctor Mario Magaña Mancillas es historiador por la Universidad de Guadalajara con maestría en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte doctor en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán su campo de estudio sobre historia social cultural y demográfica de los grupos humanos que poblaron el área central de las Californias durante los siglos XVIII y XIX además cuenta con numerosas publicaciones entre las que se encuentran los libros Indios, Soldados y Rancheros Poblamiento, Memoria e Identidades en el Área Central de las Californias 1769-1870 publicado en el 2010 y el impacto demográfico de la viruela en México desde la época colonial hasta el siglo XX la viruela después de la introducción de la vacuna publicado también en el 2010 a continuación queda con ustedes el doctor Mario Alberto Magaña Mancillas y eso que no pagué la porra no sé si al rato me vayan a pasar la factura de la porra bueno muchas gracias por estar aquí y acompañarnos con esta plática más que conferencia quiero compartirles una serie de preocupaciones y de intereses sobre el pasado guajacaliforniano que desde 1992 me tiene intrigado y aunque he ido resolviendo algunas preguntas cada vez tengo más preguntas cada vez tengo más dudas y cada vez tengo más interés por este periodo de la historia sobre todo por el siglo XVIII y XIX entonces les quiero compartir uno de los intereses que últimamente tengo surgido a partir de la tesis de doctorado donde pude hacer una reconstrucción de la historia demográfica identitaria y política de lo que hoy conocemos como el norte de Baja California junto con la región de San Diego y la región del Colorado lo que es hoy lo que conocemos como el Valle de Mexicali pasar a una segunda etapa donde quiero conocer más a los misioneros dominicos como parte de esta comprensión durante muchos años estudié a los indígenas bastantes años estudié a los indígenas incluso hice labor humanitaria entre los grupos indígenas contemporáneos pero ahora quiero trabajar más esa parte de la de los misioneros como individuos mucha historia de Baja California se entiende a través de las obras de Nieser o de Nix que hablan sobre las misiones como fundaciones como congregaciones donde están sucediendo cosas entonces yo quiero trabajar más sobre los misioneros especialmente los dominicos aunque también estoy trabajando con franciscanos especialmente con Francisco Paló no sé si yo llevo a Alejandro ahí traemos una obsesión por Francisco Paló y el método emisional de los franciscanos pero bueno ya me estoy yendo a otras partes entonces una de las cosas que a mí me llamaba la atención y que lo he estado diciendo en estos días es que en Baja California tenemos muchos nombres que ya los usamos de manera muy cotidiana San Pedro Mártir Tijuana Rosarito el Rosario Ensenada muchos lugares que los manejamos de manera Santa Gentrubis San Borja le decimos San Borja y diferentes lugares donde manejamos un lenguaje y una característica pero se nos olvida que en el siglo XVIII y parte del XIX estos nombres tienen que ver con un proyecto de religiosidad con una serie de fenómenos de religiosidad que trajeron los misioneros dominicos a estas regiones y entonces quiero empezar por la definición de santo patrono es decir aquel que es un que se elige para tener como una especie de ya se apagó de de protección sobre yo soy de los que sin pagar pues no hablo no me vas a creer este de una serie de de protección espiritual sobre la comunidad entonces un santo patrono puede ser de la ciudad puede ser de la parroquia puede ser de la parte de una nación de una cofradía de una agrupación gremial y y esto es uno de los aspectos que a mí me llamaba la atención porque yo siempre había visto las misiones que tenían nombre y simplemente lo daba por un hecho poco a poco me fui entendiendo que tenía que ver con esa religiosidad y además empecé al estudiar los jesuitas me llamó la atención cuando encontré que la primera fundación que hacen los jesuitas está dedicada a Nuestra Señora de Loreto después encontré en una visita a San Ildefonso al Museo de San Ildefonso donde decían que en el antiguo colegio hubo una capilla dedicada a la Virgen de Loreto y que era una de las tres únicas capillas que hubo en la Nueva España dedicadas a la Virgen de Loreto porque era una abocación conocida pero como que era muy particular de algunas personas ¿no? entonces eso me llamó la atención porque entonces dije bueno, entonces esta dedicación de Nuestra Señora de Loreto tiene que ver con una religiosidad o una un interés muy personal de Salvatierra para dedicarle ese ese nombre pero además cuando desde la tesis de maestría que tuve que decidir cuál misión iba a estudiar yo dije bueno los dominicos estuvieron aquí y entonces el padre fundador de los dominicos es Santo Domingo de Guzmán entonces la misión más importante debe de ser Santo Domingo de Guzmán después entendí que no que la Virgen de Rosario tiene un valor mucho más importante para los dominicos desde esa época y actualmente entonces fui entendiendo que había que que tenía yo que pasar a un siguiente nivel este no creo que me haga teólogo este pero si llegar a un nivel donde pueda comprender un poco más la información que está ahí y que fue importante a la hora de toma de decisiones de de la fundación de las diferentes misiones porque después pensé bueno se fundan en tal época o en tal mes entonces es como los bautizos antiguamente que si nacías en tal día ese día te ponían ese nombre entonces yo empecé a pensar bueno si la misión se fundó en tal día le pusieron el nombre del santo o santa de ese día pero después entendí que no que tiene que ver con una estructura que ahorita les quiero mostrar bueno a grandes rasgos la historia de la península de Baja California del periodo colonial misional empieza en 1697 con la fundación de Nuestra Señora de Loreto y bueno tenemos una discusión de cuándo termina algunos dicen que termina en 1850 cuando se cierra la última misión dominica que es la de Santo Tomás sin embargo creo que la misión como tal como fenómeno colonizador empieza a decaer en 1808 cuando la invasión napoleónica crea un efecto poco esperado para la península porque los dominicos que estaban colonizando el norte de la península lo que hoy conocemos como Baja California prácticamente todos eran de origen español venidos directamente de la península entonces la invasión napoleónica crea un corta la migración o corta la el flujo de misioneros dominicos hacia la península entonces ahí empieza un problema para la sustitución de los misioneros que iban cumpliendo sus periodos obligatorios que generalmente eran de 10 años o que iban falleciendo entonces empezamos a tener un fenómeno histórico que tiene que ver con una acción muy lejana a estas tierras y que aparentemente napoleón no tiene nada que ver con Baja California pero creo que napoleón fue uno de los de los factores más importantes para entender el devenir histórico de esta región entonces quisimos empezar la exposición con una pintura de la Virgen del Rosario entregándole el Rosario precisamente a Santo Domingo donde hay otros misioneros otros religiosos de otras órdenes religiosas porque bueno a partir de 1697 que se funda Nuestra Señora de Loreto los dominicos están hasta 1767 cuando son expulsados después llegan los franciscanos en 1768 en febrero y están hasta 1773 ahí bueno generalmente sabemos que son franciscanos del colegio de propaganda FIDE el colegio apostólico de propaganda FIDE de San Fernando de México pero bueno otro de los pasajes interesantes que algún día quiero estudiar y platicarles es que llegaron unos franciscanos de la provincia de Jalisco de Guadalajara reclamando que las antiguas misiones jesuitas eran para su provincia y no para el colegio ahí se dio un simulacro de bronca pero todos quedaron muy bien y entonces se quedaron los fernandinos en esa época después empieza llegan los dominicos y les digo el último dominico que está aquí en lo que hoy es Baja California es Fray Tomás Mancilla que se va en 1850 aunque el capitán Manuel Castro capitán de la colonia militar del gobierno federal lleva este que es un proyecto del gobierno federal desde la Ciudad de México le pide que se quede como capellán porque prácticamente todo lo que hoy es Baja California se iba a quedar sin ningún religioso sin embargo él decide retirarse y regresarse al sur para después salir de la península en el 53 o 55 si más no recuerdo bueno de la California jesuita que va de 1697 a 1767 es una larga historia que no quiero aburridos con eso sin embargo hay una expansión hacia el norte de sus colonizaciones a partir de 1751 cuando fundan la misión de Nuestra Señora de Santa Gertrudis la Grande o Santa Gertrudis la Magna entonces es la primera misión que se funda en lo que hoy conocemos como Santa Gertrudis pero además es un periodo de expansión hacia el norte de los jesuitas que es muy interesante y que se ha estudiado muy poco porque luego fueron expulsados y ya se ve la historia de manera diferente aparentemente aunque no he encontrado un documento jesuita que lo diga pero toda la evidencia va hacia allá de que la intención de los jesuitas era crear una comunicación a través de fundar misiones en Baja California y en Sonora viendo hacia el Golfo de México y llegar a comunicar las misiones de Sonora del norte de Sonora con las misiones de la península y poder tener una mejor comunicación y no estar tan al albedrío de las comunicaciones marítimas por el Golfo porque recuerden que el Golfo es un mar muy traicionero por las corrientes que en esa época son toda la navegación es por vela entonces estaban a merced de esas circunstancias entonces funda Santa Gertrudis la Grande o Santa Gertrudis Magna está ahí entonces esta es una otra otra imagen de Santa Gertrudis que es una santa virgen viviente del Sagrado Corazón que vivió entre 1256 y 1301 hay una anécdota interesante la Duquesa de Gandía da dinero para las fundaciones y después de un cierto tiempo se tiene que cumplir con esas fundaciones que se habían comprometido los jesuitas y entonces deciden invertir el dinero que había dado la Duquesa de Gandía en esta expansión hacia el norte entonces Santa Gertrudis está relacionada con la familia Borja o es una vocación muy importante para la familia después está San Francisco de Borja que se funda en 1762 y sobrevive hasta 1818 la misión que tiene que ver el nombre con San Francisco de Borja que vivió entre 1510 y 1572 que este sí es un pariente cercano de la Duquesa de Gandía que nació en 1510 y le digo era hijo de Juan de Borja tercer duque de Gandía entonces una de las descendientes de esta familia paga estas exploraciones es muy interesante aquí destacar que la fundación es jesuita pero la consolidación de la capilla con construcción de piedra es de los dominicos a veces se ha confundido entre fundación y el desarrollo propio de la comunidad quien lo realizó en este caso la construcción la realizaron los misioneros dominicos igual que en el caso de Santa Gerturis la tercera misión que fundan los jesuitas antes de la expulsión es la de Santa María de los Ángeles que está en ruinas por fortuna está en una parte muy poco accesible y ha permanecido intacta bastante tiempo aunque me dicen que últimamente los aficionados a la a la fuera de ruta y los doble tracción se han acercado demasiado a las ruinas y están más afectadas pero bueno Santa María de los Ángeles esta es una vocación franciscana de cierta manera pero también es de de las de los jesuitas no porque es la que se porque creo que es Santa María de los Ángeles de Porciúncula no que se que se le aparece o es una generación de San Francisco que la tenía muy en presencia San Francisco sin embargo también esto es muy importante o sea todos son miembros de una iglesia y por tanto las vocaciones o los santos se comparten pero sí creo que hay una diferencia y hay unas matices ahí que he querido empezar a entender y por eso les comparto esto bueno siguiendo con la historia en 1767 son expulsados los jesuitas y llegan los franciscanos del colegio de propaganda FIDE de San Fernando de México esto hace poco lo entendí porque yo pensé que esto de colegios provincias era nada más una cuestión de organización ya he estado leyendo bastantes documentos sobre los colegios de propaganda FIDE y ahora entiendo que los colegios de propaganda FIDE son instituciones que le podíamos decir en lenguaje moderno son centros de capacitación para misionar para para que franciscanos se conviertan en misioneros ¿sí? estos colegios se fundan y van a España y hacen visitas a diferentes conventos tratando de convencer a franciscanos para que se dediquen que pasen de la labor contemplativa a la labor misionera ¿sí? son pocos o son muy pocos los franciscanos misioneros que salen propiamente de los colegios de propaganda FIDE es decir que llegan como laicos se ordenan y luego se van de misioneros generalmente son franciscanos que son recolectados en España son traídos a los tres principales colegios de propaganda FIDE que es el de San Fernando de México Santa Cruz de Querétaro y Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y ahí se les capacita para el trabajo en misiones entonces es una diferencia importante entre los franciscanos que vienen de la provincia de Jalisco por ejemplo que también están en el área de Sonora y los fernandinos que trabajan en la antigua California y después se van a la alta California de este periodo la fundación principal que se hace y la hace Fray Junípero Serra es la misión de San Fernando de Delicatá que está dedicada al rey San Fernando rey de España en realidad es San Fernando tercero rey de Castillo y Aragón pero bueno se le conoce como San Fernando rey de España que es un santo y que tiene que ver con el nombre del colegio apostólico de donde ellos vienen que es el colegio apostólico de propaganda FIDE de San Fernando de México entonces ahí hay una necesidad de establecer un vínculo o una relación mucho más estrecha con su comunidad y además fíjense los jesuitos son expulsados por supuestamente no tener suficiente lealtad al rey de España y tener mayor lealtad al papa y se trae a los franciscanos del colegio de propaganda FIDE que muchos de ellos son súbditos españoles nacidos en España y la primera fundación que hacen está dedicada a un miembro de la monarquía española entonces hay cierta intencionalidad o ciertas formas de tener un apego a su intencionalidad aunque esta misión no está en el estado de Baja California y así me parece importante incluirla porque crea un espacio entre la misión de San Fernando de Delicatá y la misión de San Diego de Alcalá que después los dominicos van a tener que llenar por instrucciones del rey entonces la misión de San Diego se funda en 1769 al mismo tiempo que la fundación de San Fernando de Delicatá y está dedicada a San Diego de Alcalá que es un santo nacido también en España en Andalucía y entonces vemos un parámetro importante de estas necesidades de un vínculo con España bueno puse esa foto porque actualmente la misión de San Diego está muy reconstruida y muy bonita para que vean finales del 19 fotos antiguas incluidos porque bueno esta zona de Valle de Mexicali generalmente se tiene muy diluido el hecho de que se instalaron dos misiones en esta región con muy poca vida y con un impacto muy menor pero se fundaron la purísima concepción en lo que hoy es la confluencia del Gila y el Colorado duró muy poco hay un error debe ser 1780 1781 hasta ahorita lo estoy viendo y este es muy interesante porque no son los franciscanos del colegio de propaganda FIDE de San Fernando los que fundan esto son los franciscanos del colegio de propaganda FIDE de Santa Cruz de Querétaro que estaban realizando labor misional en el noroeste de Sonora principalmente de Francisco Garcés pero ahí estaba vinculado con un proceso de colonización con la autoridad de Teodoro de Croix que acababa de ser elegido comandante de las provincias internas y quería acelerar el proceso de colonización sin embargo bueno ahí está la advocación que es la advocación mariana de la purísima concepción y la otra misión estaba dedicada a San Pedro y San Pablo esta es una pintura de Rafael creo es muy interesante porque entonces tenemos ahí dos formas de hacer me faltaría revisar todas las advocaciones todos los santorales de la alta california pero bueno eso en algún día lo podría hacer para ver si hay una diferencia entre las dos órdenes después vienen los dominicos en las californias pongo un fragmento de una carta de exhortación que hace Juan Pedro Viviarte en 1770 y me parece muy interesante es un hecho interesante la avenida de los dominicos porque ellos crean un fenómeno muy peculiar cuando llegan los los franciscanos en 1768 al mismo tiempo Juan Pedro Viviarte solicita al rey que le den misiones de los antiguos jesuitas en California a los dominicos entonces esas noticias empiezan a llegar a esta región y empieza a haber una situación interesante porque incluso los gobernadores empiezan a utilizar estos rumores para presionar a los franciscanos de cierta manera incluso llega un enfrentamiento entre Francisco Paló y el gobernador de Ruy que es muy álgido que cuando llegan los dominicos en el primer desembarco cuando llega el barco a las costas de Nuestra Señora de Loreto el gobernador lo que hace es subirse a una barca e irse al barco se sube a una lancha y se va al barco para practicar primero él con los dominicos que llegan para tratar de influenciarlos hacia su visión de cómo estaba la situación entre franciscanos y dominicos entonces ahí hay una serie de cosas muy interesantes que van creando una situación muy tensa para los dominicos y a fin de cuentas en 1773 los dominicos reciben todas las órdenes necesarias para poderse hacer cargo de las antiguas misiones de los jesuitas y además la orden de fundar varias misiones al norte de San Fernando de Delicatá hay un fragmento de texto de Francisco Paló sobre esta situación bastante tensa que tuvieron que pasar los dominicos durante varios meses en su llegada los dominicos cuando llegan tienen que cubrir la zona que va de San Fernando de Delicatá a San Diego para fortalecer la comunicación entre el norte y el sur de las Californias que se empieza a hablar de las Californias en plural para poder facilitar la comunicación y tener una mayor defensa de las fronteras imperiales también por eso la orden es que las misiones estén más cercanas a la costa para poder mantener una vigilancia y entonces ahora entiendo por qué la primera misión después de San Fernando es nuestra señora del Santísimo Rosario que generalmente a ella nomás se le dice el Rosario y el nombre original era nuestra señora del Santísimo Rosario en general yo creo y eso bueno sería seguir estudiando que hay una regreso hacia los orígenes por eso todos estos nombres de las misiones tienen que ver con dominicos que tienen relación con el padre fundador y con ciertos aspectos importantes como me decía Fray Bartolomé una vez que le preguntaba bueno por qué Santa Catarina y me decía bueno porque es doctora de la iglesia hay una relación ahí importante aunque bueno todavía me falta trabajar más toda esa parte entonces la primera misión que se fundó es nuestra señora del Santísimo Rosario que aproximadamente se considera que hacia el año 1217 se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le entregó el Rosario y la misión se fundó en 1774 y sobrevivió hasta 1832 es una de las misiones más destruidas de la península ya quedan pocos rastros de esto por eso generalmente utilizo fotografías más antiguas para que se vea un poco más sobre la misión la segunda misión fue la dedicada a Santo Domingo de Guzmán e incluso muchos de los documentos de la época dicen que es la misión de nuestro nuestro padre Santo Domingo de Guzmán el nuestro padre siempre está en las escrituras de los de los documentos entonces es el fundador de la misión y la misión estuvo entre 1735 y 1839 es una foto que tomé en 2006 después de la restauración que se hizo por parte de Lina es muy interesante esta zona y si pueden visitarla es muy muy interesante la zona para entender más o menos la lógica de las fundaciones en esta zona después se fundó San Vicente Ferrer que es un santo que vivió entre 1530 y 1419 español nacido en Valencia y la misión bueno fue restaurada que no se alcanza a ver pero bueno si ustedes si yo casi no la restauración que se hizo por parte de Lina en el sentido de la consolidación de las ruinas que es la parte que se ve al fondo y después de las ruinas se ve lo verde que es el arroyo de San Vicente la siguiente misión que fundaron es San Miguel Arcángel es una misión más cercana al área de Tijuana es una foto más antigua actualmente las ruinas están un poco más desgastadas aquí decidí no incluir no incluir a la que todo el mundo denomina la misión del descanso porque ahora ya me entra la duda si realmente es una misión porque no tiene un santo patrono entonces ahí tengo una serie de dudas que necesito investigar más concretamente los documentos de fundación para tratar de entender por qué se tiene una una supuesta misión sin un santo patrono la siguiente misión que se funda es para ajustar esta comunicación de norte a sur es la de santo tomás de aquino si la fundación fue fundada en 1791 es la que más dura en la de permanencia por ciertas circunstancias muy particulares hay una congregación que contribuye la permanencia de la misión y después se convierte en una la sede de la de la comandancia militar de la frontera entonces le da una permanencia como comunidad bastante importante el santo tomás de aquino es un doctor de la iglesia nacido en italia después tenemos la fundación de san pedro mártir religioso dominico la fundación es entre 1794 y 1824 santo domingo la misión tiene una serie de problemas porque cambia de sede en cuatro ocasiones debido al clima porque generalmente se instala en la primavera y al primer invierno se tiene que reubicar constantemente esa misión en 1824 se decide cerrarla y todos los indígenas de esa misión se llevan a la misión de santo domingo de la frontera en ese año vemos una cúspide de demográfica pero al año siguiente ya se fueron todos la siguiente que es una misión que a mí me llama mucho la atención porque ya no corresponde a esta idea de fortalecer la comunicación costera de norte a sur para la colonización sino que es una misión que tiene que ver más con tratar de cubrir las fronteras de gentilidad hacia el interior de la península viendo hacia el delta del colorado que era una zona peligrosa desde el punto de vista de la colonización porque la densidad demográfica era muy alta y desde ahí llegaban grupos que atacaban las misiones tanto de la alta california como de la antigua de la frontera dominica entonces se funda santa catarina de siena santa catarina virgen virgen y mártir y que considero que está dedicada a santa catarina de siena aunque tenga mis dudas sobre santa santa catarina de alejandría pero ahí tendría que entender más las lógicas teológicas para ver si es una o esa la otra en un principio pensé que era santa catarina de alejandría después pensé que era santa catarina de siena porque es doctora de la iglesia dominica entonces dije a lo mejor pero luego sigo teniendo mis dudas esa es parte de la formación del historiador de seguir avanzando en sus investigaciones y por último la última fundación porque les digo que el descanso no lo estoy contemplando como fundación dominica en el sentido de esta idea de los santos patronos misionales es nuestra señora de Guadalupe que es la última fundación que se hace y además estudiando todas las misiones de las californias en plural resulta que es la última última de las últimas que se funda en todas las californias entonces es muy interesante que se funde en esta región cuando ya prácticamente México es un estado independiente donde hay una lógica supuestamente de colonización nacional que ya no está tan apegada a las misiones entonces es una fundación fuera de tiempo sin embargo para la región era el momento de establecerla porque ayudó a reorganizar los pocos sobrevivientes que quedaban tanto indígenas como misioneros domínicos que quedaban en la zona entonces ayuda a reorganizar y eso logra permanecer unos pocos años más a los domínicos en esta región en 1840 en 1840 está el famoso ataque a la fundación que también tengo pendiente de a la misión que tengo pendiente de analizarlo con más cuidado porque hay cosas que no me cuadran como lo de la escondida debajo de las enaguas del fraile Félix Caballero pero hay otras cosas que no me cuadran muy bien sobre esta idea y bueno a partir de este ataque Félix Caballero decide retirarse y empieza a migrar hacia el sur y pernoctando en San Ignacio fallece ahí supuestamente envenenado y empieza la dispersión de las propiedades misionales que Félix Caballero había logrado mantener controladas desde la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte entonces esa es la lógica que yo empiezo a ver en estas fundaciones con estos santos que tienen que ver no solamente con la lógica de la colonización sino también con una intencionalidad de religiosidad que está ahí que todavía no alcanzo a entender pero que espero en algún momento lograr entender mejor y explicarse hay una visita dominica que mucha gente pone como misión que es Santelmo en realidad todos los documentos que he encontrado no le dicen visita sino granja o rancho misional sin embargo me pareció muy interesante porque después vi que Santelmo o San Fray Pedro González es un santo importante sobre todo porque es un santo de la navegación y tiene que ver con esta lógica de dominicos de las primeras generaciones junto con en Santo Domingo de Guzmán entonces tendremos que regresar a el estudio también de estas no misiones pero también de estos otros nombres que hay en toda la zona y ya para no cansarlos también quiero meter el otro asunto de las otras religiosidades obviamente no hemos visto y porque no es la intención de esta exposición ni de la conferencia la religiosidad indígena bueno esa está ahí está interactuando con la religiosidad católica traída por los misioneros pero también tenemos otras religiosidades que ha empezado a encontrar como la iglesia ortodoxa rusa que hace una gran labor de evangelización en lo que hoy es Alaska que es al mismo tiempo en que llegan los franciscanos los primeros colonizadores rusos con algunos religiosos rusos de la iglesia ortodoxa rusa llegan a la zona de Alaska entonces hay un proceso similar a lo que está pasando en las California que en lo que está pasando en Alaska y algo que acabo de encontrar en un libro muy interesante es que la evangelización parece ser entre indígenas de la zona de las Aleutianas es muy rápida en ese periodo y entonces ahí me brincó otro dato que yo tenía ahí perdido que a principios del siglo XIX hay grandes excursiones de caza de ballenas a esta zona la zona costa del pacífico de la península y hay muchas referencias a indígenas de esas zonas que incluso se quedan ahí perdidos en los naufragios o que son abandonados por portarse mal en los barcos entonces los abandonan en la costa entonces ahí tenemos otra religiosidad bastante aparentemente bastante lejana a nosotros o a nuestra historia pero que probablemente también de alguna manera tuvo alguna influencia o por lo menos debemos de tener la mente para poder comprender lo que está pasando en las Californias durante todo ese tiempo bueno el principal santo de la iglesia ortodoxa rusa en Alaska es San Jacob o San Jacobo que es un sacerdote que vive en esa zona entre 1802 y 1864 y se considera el lightener of the people of Alaska no sé muy bien cómo traducir el lightener no sé si es santo patrón o el que ilumina a los pueblos de Alaska no estoy muy seguro pero parece que es una devoción que sigue manteniéndose en Alaska y que es importante según lo que acabo de leer de que la iglesia ortodoxa rusa en Alaska tiene una presencia muy importante entonces hay una serie de religiosidades que debemos de comprender que se pueden comprender como creyentes pero también necesitamos comprenderlas como historiadores para comprender mejor la historia de nuestra región y bueno quiero concluir con una imagen que me gustó mucho de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco platicando con un cardenal precisamente creo que lo que necesitamos hacer es empezar a dialogar empezar a conocernos entre todos para comprender mejor el devenir histórico de Baja California y de esa manera poder conformar la identidad del Baja California para el siglo XXI muchas gracias muchas gracias al doctor Mario y abrimos un espacio para preguntas o comentarios padre adelante primero sobre esta pintura San Francisco era amigo de un cardenal que se llama San Francisco era amigo de un cardenal que se llama Hugo y también Santo Domingo era amigo del mismo cardenal y la tradición franciscana es que se encontraron en la casa del cardenal ese cardenal después fue elegido Papa Gregorio IX que canonizó a Santo Domingo sobre Santa Catalina Santa Catalina de Alejandría vivió en el siglo XIII y fue filósofa entonces la orden dominica tomó a Santa Catalina de Alejandría como patrona porque también la orden se dedica a la filosofía pero está vestida como alguien del siglo XIII y Santa Catalina Siena vivió en el siglo XIV está vestida como en la foto con el hábito negro y blanco y se me olvidó la tercera sí pero ahí habría que ver este sí por eso sigo teniendo la duda entre creo que debe haber sido Santa Catalina de Alejandría la que se fundó a finales del XVIII ¿no? este por desgracia uno de los fenómenos que me han causado más intriga es que hay muy pocos escritos de los dominicos en el sentido de reflexión sobre la labor evangelizadora hay muchos documentos sobre informes sobre lo que se está haciendo pero no hay como reflexión hay dos libros que tengo localizados y que quiero algún día revisarlos con calma para ver si hay algo que son dos libros de Fray Miguel Hidalgo el homónimo del Padre Hidalgo que fue un misionero dominico y que escribió dos libros uno sobre la historia del mundo desde el Génesis hasta el XVIII que están en Huntington y otro y otro que era explicación si no mal recuerdo como explicación teológica para jóvenes que los escribió hacia 1830 aproximadamente esos ejemplares los encontré tanto en Berkeley como en Huntington hay ejemplares ahí guardados pero como son de las colecciones especiales no los pude reproducir para poderlos leer con calma yo espero que algo diga ahí porque él estuvo casi 20 años de misionero en esta zona entonces no sabemos que su experiencia quien sí sé que escribió su experiencia es Félix Caballero porque está la relación de su testamento pero lo que hay ahí relacionado pues no se ha encontrado o que yo sepa nadie lo ha encontrado entonces no sabemos más que que escribió algunas reflexiones sobre la historia de los dominicos en esta región pero nada más tenemos el título entonces ahí hay una parte importante para si está lo de Luis Sales también pero como que no hay mucha reflexión propia entonces el único realmente que escribió sobre su experiencia misional fue Luis Sales pero sabemos que hay otros que escribieron pero sus obras no nos llegaron entonces ahí estamos un poco trabados mande me han dicho no lo he investigado yo que era una ley que tenían los franciscanos tanto como los dominicos que en todos sus templos en México tenían que tener el santo opuesto en un templo dominico tenían que tener una imagen de Francisco y viceversa para tratar de superar las rivalidades ¿cómo se dice? rivalidades rivalidades europeas entre las órdenes para tener más paz aquí y las misiones que he visitado en alta california como en México si tienen los dominicos siempre tienen una imagen de San Francisco y viceversa y por eso si una misión tiene una foto así es para cumplir con esa ley lo otro que acabo de comprender en verano pasado en una estancia en el colegio de Michoacán que también podría explicar mucho de la falta de información es que en el cuarto concilio provincial mexicano realizado en 1770 71 se ratificó la disposición ya emitida por Carlos III de que ya no se debía evangelizar en el idioma indígena que se tenía que evangelizar en el idioma castellano entonces ahí empecé a entender que bueno había una serie de disposiciones ya para no trabajar con el idioma indígena que cuando llegan los dominicos en 1772 a las californias bueno ya es una disposición que está ratificada por el cuarto concilio provincial mexicano entonces ahora traigo el interés de hacerme de todas las memorias del cuarto concilio provincial mexicano que son como 30 tomos para ver qué hay ahí pero parece ser que es muy interesante porque Lorenzana el arzobispo Lorenzana llega con la disposición de terminar con las misiones en zonas ya consideradas como evangelizadas entonces ya a los franciscanos a los dominicos y a los agustinos ya no les queda oportunidad de hacer misiones en todo lo que hoy es la nueva españa entonces lo único que les queda es el norte entonces ahí habría también una posibilidad de entender por qué este auge de las provincias y los colegios de propaganda fide y de los dominicos españoles de evangelizar hacia el norte porque hay una serie de disposiciones de reglamentación que ya les estaba quitando áreas de acción en las zonas del centro del país entonces nada más les quedaba el extremo norte de la nueva españa en esas disposiciones parecer que vasco de quiroga cuando funda seminario en en pascuaro parece ser he leído no estoy muy seguro de que se les prohíbe ordenar sacerdotes indígenas también así es eso es más viejo eso es mucho más viejo en el sentido de que hay un primer impulso de formar sacerdotes indígenas en el 16 después en la corona trata de controlar pero ya en el 18 ya hay mucho mestizo ya hay mucho criollo mestizo y criollo en la iglesia católica y hay otro problema que en alguna conferencia lo platiqué sobre la ley de alternancia en los conventos que expide el rey que es toda una historia muy padre muy de intrigas conventuales pero que crea un fenómeno que hace que vengan a muchos dominicos para la ley de la alternancia pero no hay suficientes dominicos suficientes conventos para alojarlos para alojarlos entonces al final algunos dominicos de la ley de la alternancia terminan en el grupo de Juan Pedro Didiarte porque a él se le mueren varios dominicos en el trayecto para completar el grupo original jala de algunos dominicos que ya estaban en la nueva España por la ley de la alternancia la ley de alternancia brevemente es una disposición del rey porque a mediados del siglo XVIII los frailes de diferentes órdenes empiezan a levantar denuncias ante el rey de que los criollos y los mestizos estaban ocupando continuamente el cargo de prior en cada convento porque pues como los españoles eran menores le tocaba menos probabilidad de ser elegidos entonces el rey para tratar de controlar la disputa entre peninsulares y criollos y mestizos dice que se obliga que debe alternarse los priores es decir si hay un prior novohispano criollo mestizo el siguiente prior debe ser peninsular el siguiente novohispano el siguiente peninsular esa es la alternancia el problema que entonces tienen que traer peninsulares para poder cumplir la ley la disposición del rey pero hay pocos conventos entonces algunos de los franciscanos y dominicos que vienen se quedan sin cumplir a la función que vinieron entonces ahí en el siglo XVIII hay unas cosas maravillosas para la historia regional y lo que más me llama la atención es que hay una serie de disposiciones que aparentemente están muy lejos es decir está el arzobispo Lorenzana peleándose con el obispo de Morelia en el cuarto concilio provincial mexicano y esa disputa tiene un efecto para los dominicos cuando llegan Napoleón invade España y eso tiene un efecto para Baja California así hay una serie de situaciones que tienen un efecto inesperado en esta región yo siempre he dicho que esta región hay que estudiarla afuera porque las cosas suceden aquí porque algo pasó afuera entonces eso es muy interesante adelante Quisiera saber si en escoger el santo patrón para la misión eso es algo que escoge los mismos misioneros que llegan a fundarla o es una condigna que ya traen previamente y sea que sea que el santo patrón tiene algún efecto sobre la vida o la misión dentro de la misión o sea en realidad se quiere seguir la vida del santo patrón si bueno yo hasta cuando entiendo lo que he revisado de las actas fundacionales de las misiones sobre todo las dominicas todo indica que es una decisión del religioso que la funda si porque siempre se le asigna a dos dominicos para que hagan la fundación incluso son a los en la mayoría de los casos no es el padre presidente el que va a verificar el sitio para ver si realmente es una zona apropiada generalmente van los dos misioneros más cercanos y generalmente hasta donde recuerdo esos dos misioneros que realizaron la inspección terminan siendo los primeros dos misioneros que fundan la misión no está dicho yo le puse el nombre pero creo lo que intuido es que es una decisión de de los misioneros en estricto sentido de los individuos no sé si el padre presidente trata de organizar y de crear una una un orden de los nombres no he encontrado ninguna referencia a eso en el sentido de que se le pidió el permiso al padre presidente en el sentido del nombre se pide el permiso para fundar la misión nunca se pide permiso para el nombre entonces yo creo que así está bastante al a la disposición de de los misioneros además hay unos nombres que llaman la atención que yo creo que tienen que ver más con las devociones particulares que las devociones como el caso de Nuestra Señora de Loreto que hay muy pocas fundaciones de ese nombre entonces crean una una tendencia aunque estos son jesuitas la otra es que yo sí creo en esta visión de la historia total y de del pensamiento complejo este mis alumnos saben por qué digo eso este yo sí creo que este tipo de cosas terminan haciendo efectos sobre la la vida cotidiana algo que discutía con algunos alumnos es que les decía es que si tú fundas una misión ponte en los en los zapatos de un misionero o de una orden fundas una misión construyes con todo un proyecto religioso ¿no? civilizador colonizador y pues te cuesta más trabajo este desaparecerlo ¿no? porque tiene que ver con todo un proyecto de vida con tus creencias entonces hay un efecto ahí importante los dominicos cuando empiezan a escasear los 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 sustitutos se concentran hacia el centro de la zona de su evangelización ¿sí? hacia santo tomás santo domingo este san vicente ¿no? entonces creo que es una forma de como de irse hacia su núcleo duro ¿no? y eso va a tener un impacto sobre las comunidades porque son las comunidades que a fin de cuentas van a crear pueblos que es el rosario la comunidad de santo domingo sigue teniendo una una vida comunitaria muy intensa igual santo tomás no santo vicente porque santo vicente realmente lo que hoy vemos es una colonización del siglo veinte porque hay los testimonios ahí de que las primeras tres familias llegan y no hay nadie y ocupan las ruinas de de la misión pero sí hay una como un núcleo que se va consolidando que tiene que ver yo creo con mucho con este este apego a un proyecto de evangelización y que eso va a terminar afectando este a las comunidades en sí mismas por ejemplo hay cosas muy interesantes en el diecinueve en mil ochocientos cuarenta hay un indígena del rosario que le pide al gobernador le escribe hasta el gobernador en la paz y le dice soy el último indio neófito de la misión y quiero que me expida mi acta de liberación porque si llega si llega a regresar un misionero no quiero tener la obligación de obedecerlo en el sentido de no porque soy el último indio neófito de la misión entonces antes de que llegue un misionero aquí y me empiece a dar un favor de darme mi cartita de liberación porque ya si este yo si llega ya le puedo decir no yo soy libre no entonces es muy interesante en mil ochocientos cuarenta no o sea en pleno méxico independiente donde se supone que ya hay hay otro devenir histórico pero bueno aquí en baja california lo vemos cosas interesantes buenas noches mi pregunta es cuánto tiempo le demoró hacer toda la investigación y con qué es lo que se queda usted qué experiencias tiene mi experiencia es que me falta mucho mi experiencia es que necesito dedicarle más tiempo a esto el problema de estas temáticas es que trabajas con mentalidades trabajas con sutilezas este con una religiosidad que ya no está es decir este como pongo ahí en 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 los agradecimientos de la exposición este agradezco al padre bartolomé al padre martín su presencia porque yo ya no puedo entrevistarlos a los misioneros del siglo dieciocho entonces su presencia es como una forma de 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 este estimularme para seguir trabajando pero por desgracia yo solamente voy a poder llegar hasta cierto nivel y hasta ahí voy a llegar no mi idea es seguir trabajando los próximos aproximadamente cinco o seis años en en esto de la de la de de la espiritualidad para tratar de entender mejor lo que pasó este tanto de franciscanos como dominicos en realidad estas son las primeras ideas que me están surgiendo de un de un de un tema que me llama mucho la atención pero que no le he podido dedicar el tiempo suficiente muchas gracias queremos agradecer a todos su presencia especialmente al doctor mario alberto maldario por esta explicación invitarlos a después conocer la exposición y en este momento tenemos preparados un amigo para ustedes para que sigan platicando con el doctor mario y bueno este la convivencia también para todos ustedes muchas gracias por venir y un aplauso para todos gracias Gracias.